¿Tú vendes medicina pirata? ¿Tú crees que no? Pues si no es pirata, entonces pruébame. Sí. Primero no querías que te habláramos de ningún bebé y ahora estás llorando porque perdiste uno. No, este bebé era mi inseguro de vida. Es Héctor. ¿Quién es un ciudadano común? Pues este ciudadano común te va a rajar tu madre. No, mi hija. Ay, ay, ay. Rosera, eliminen el objetivo. Hasta que se movió ese compa. Tengo tiro al policía. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tuviste algo que ver con esto? No, no. No, no, no. ¿Cómo crees? Nada más allí de comer y ve todo el mundo está bien. Ay, Dios. La leche. ¡Cúbrete, cúbrete! Esta fiesta, que ha tragado, hombre. ¡Cúbrete! ¡Aguate! No, no, no. Están enfrente. ¿Usted me dice, hombre? Están en las OT en el edificio. ¡Aguya, cóbreme! Se ha puesto este pedo. Vámonos, vámonos, no hay tiempo. ¿Qué pasó, hijo? Son dos, le di a uno. No sé si está herido o muerto, ¿eh? Sí, cúbreme, cúbreme. A ver, cúbreme. Sí, vente para acá. A ver, la cara. Quítate la capucha, ándale. Ahora sí vas a soltar la sopa, ¿eh? ¿Quién te manda a matarnos? Habla. Habla. Agente Moreno. ¿Qué pasó, jefe? Debería estar descansando. Tengo que terminar el informe. Puede hacer desde su casa cuando se sienta mejor. El Teca Martínez está haciendo movimientos inusuales, jefe. Se me hace que está moviendo otra cosa que no es droga. Está bien. Pero, insisto, puede ponerle pausa a la investigación un par de días hasta que se reestablezca. No, si le quitamos los ojos de encima, se nos va a escapar. A veces siento que el efebeinado nos está metiendo al pie. ¿Pero qué tonterías está diciendo? Espero que no se deje contagiar por las teorías de conspiración de fuentes. No necesitamos un psicópata más en la agencia. Váyase a descansar, es una hora. Habla. Fue el Teca, ¿verdad? ¿El Teca te mandó? Si hablas, yo te garantizo que te puedo dar protección para ti y para tu familia. Anda, confía en mí. Sí, está bien, está bien. Habla. Enséñame las manos, ¿qué haces? Desde allá dispararon. Nos dispararon a todos. Fue desde este edificio. Desde allá. Chico. Adrián, no pueden encontrarnos acá arriba con dos muertos. No, no puede ser esto. No, esto es un desastre. Es un desastre. Tú lleno de sangre y dos muertos acá, mi hijo. Contesta. ¿Por qué quieres matarme, cabrón? Eres de Teca Martínez, ¿verdad? Anda, responde. Alberto, esa no es gente del Teca Martínez, no se parece a su gente. Entiéndalo, si está reclutando, está reclutando de otro lado, entonces. Sí, debe estar reclutando desde la zona donde está escondido. Revisa ese cuerpo a ver si consigues algo. Ándale. Estos radios no aparecen de un cártel, ¿eh? Además, son más sofisticados, hay que arrastrar la señal, hay que hacer algo. Oiga, ¿ya ha servido, qué es? Están borrando huellas, ¿qué crees? ¡Ya arriba está el asesino! Agarra el cuerpo, gallo, agarra el cuerpo. ¿Tu cuerpo? ¿Para quién lo llevamos? No, déjalo, déjalo. Les necesito información, hay que hacerles una autopsia, algo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la siente? La veo mal. Y sentir es como una hormiga o como si la tuviera, pero no la tuviera. Es normal. El cuerpo tarda en acostumbrarse a la prótesis. No es cosa de un día a otro, ¿eh? Bueno, pero con tiempo y una buena rehabilitación, esperemos que pueda recuperar la movilidad, ¿no? La mano quedó como nueva, patrón. De verdad, parece muy real, ¿sí o no? Y el doctor hizo lo mejor que pudo. Es como si fuera un carro nuevo, patrón. Nada más tiene que aprender a volver a usarlo y ya. Así es. Y no cualquier carro. Uno de última tecnología, el más top. Hecho especialmente para ti. Es como si la NASA lo hubiera hecho. Costo a la medida. Y cualquier cosa que necesitemos, el doctor va a estar pendiente 24 horas, ¿verdad? Sí. Agüero. Bueno, patrón, nos dejamos descansar. Vámonos, doctor. Ay, me da gusto que te vayas a poner bien, Úbola. Quedamos de vernos aquí. Sí. ¿Cómo te sientes? Bueno, bien, bien. ¿Bien? Qué bueno. Hoy es uno de esos buenos días. Qué bueno. Sí. ¿Vamos aquí? ¿Te acuerdas que una vez te dije que tú podrías ser una excelente primera dama del Estado más adelante del país? Porque mi propuesta sigue en pie. Héctor, no creo que sea buen momento para pensar en eso. Tienes razón. Discúlpame. Eres tan hermosa, tan valiente, tan inteligente que es muy difícil no halagarte. Fíjate. Fíjate. Supongo que tu marido lo debe hacer todo el tiempo. Ana, no quiero hablar de Erick. No, ni yo tampoco. Ya, ya viene. Ya viene. Estamos listos, señor candidato. Gracias. ¡Candidato! ¡Elizabeth! 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 ¡Felipe, no! ¡Felipe, ya! ¡Felipe, ya! ¡Felipe, ya! ¡Es mi prima! ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sabes que no es mi papá, verdad? Se acabó el show. A sus casas. ¿Estás bien? El aire escapa de tus pulmones. La vida pareciera perder sentido, color, significado. Pero aunque no lo creas, sí hay esperanza. Si, como yo, eres de las millones de personas afectadas por el cáncer de mamá, vengo a decirte no te rindas. No dejes que este enemigo te arrebate la sonrisa ni a ti ni a tu familia. Esta enfermedad, que afecta a hombres y a mujeres, puede ser curada si se detecta a tiempo. La prevención es tu mejor arma para defenderte. No estás solo. Cuídate, valórate, tócate. Hoy puede ser tu último día o el primero. Solo tú puedes decidir cuál de los dos quieres que sea. Yo elegí el segundo. ¿Alguien de maquillaje, por favor, con un espejo? ¿Me ayudas? Está bien, gracias. No, no, está todo bien. El pelo se recupera, la vida no. Jamás pensé que fueras a atreverte a hacer algo así. Gracias, 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 Héctor. Es que lo tenía que hacer, ¿sabes? Y estás seguro que me veo bien. Te ves hermosa. No lo puedo creer. Es que venía preparada con todo, pero al final no sabía si la iba a animar. Y me animé. Te ves hermosa. Claro que no. Claro que sí. Gracias por todo. Salió muy bien. No, gracias a ti. Te llamo para ver lo del material. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias otra vez. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Se murió? Parece que se ahogó. Nancy, tú eres la jefa salvavidas de esta posada. ¿Cómo permitiste que pasara esto? Pues yo no hice nada. A ver, no, no, no. Nancy hizo su mejor trabajo, ¿sí? Si el señor se ahogó no fue porque estuviera nadando, sino porque se comió algo. Lucas, encárgate del transporte del cuerpo. Lucas. Este señor no se murió. Va a matarlo. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mamá! ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.